Bueno, buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda conferencia magistral y tengo el honor y el placer de presentar a la doctora Carolina Martínez Salgado. Ella es maestra en medicina social de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y es doctora en estudios de población en el Colegio de México. Es de la primera generación del doctorado del centro, lo cual es especialmente importante dada la celebración de los 50 años. Se capacitó en investigación cualitativa sobre la problemática de salud gracias a una beca de la Fundación MacArthur y desde 1980 es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco. Ha sido profesora invitada de diversas instituciones, incluido el colegio y es integrante de la Sociedad Mexicana de Demografía y de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Población. Sus principales líneas de investigación son el seguimiento de la distribución regional de los riesgos para la salud en México desde una perspectiva epidemiológica, la aproximación cualitativa a la percepción de riesgos y daños a la salud en las familias populares urbanas, el análisis de la relación médico-paciente como elemento de la calidad clínica de la atención y el estudio de la configuración de los riesgos y daños a la salud mental en México en una combinación de enfoques epidemiológicos y cualitativos. Es autora de tres libros, coautora de dos más, compiladora de otros tres y autora y coautora de más de 80 artículos especializados. Además tiene una muy interesante perspectiva sobre la salud y la demografía. Entonces, bienvenidos y muchas gracias, doctora. Mil gracias por tu presentación. Y bueno, lo primero que quiero hacer en realidad es agradecer muchísimo está esta invitación de todos ustedes, no sólo por el privilegio de contar con la atención y la escucha de un auditorio tan conocedor como son todos ustedes, realmente es un privilegio poder decir las cosas que uno tiene ganas de decir a un auditorio como son ustedes, sino también por otra razón importante que se me fue apareciendo mientras pensaba qué sería lo que podría yo plantearles para hacer honor a la invitación que me hicieron, que fue muy significativa para mí. Y pensando en esto, me percaté de que la vida, por intermedio de quienes me invitaron, me está colocando en un lugar muy especial en relación con algo que conforme pasan los años se ha vuelto cada vez más importante para mí y que de seguro que varios de ustedes que han estado en el aula trabajando conmigo me han escuchado decir, que es este asunto del compromiso con el pase de esta feta, como pasar la esta feta de una generación a otra. Porque en efecto estar aquí el día de hoy me hace sentir como ubicada en una posición en el tiempo entre nuestros queridos y cada día más valorados maestros, de los cuales tenemos algunos aquí, que nos iniciaron en esta ruta a mí y a mi generación del doctorado en la población que nacía en aquellos lejanos años, que han pasado rapidísimo, parece que apenas. Y ahora ustedes que se encuentran en este mismo lugar, pero en un tiempo nuevo, con tantas otras influencias, tantas otras cosas que pensar, pero como he podido constatar al conocer a muchos de ustedes trabajando en el aula y con los mismos deseos que nos movían a nosotros, de tratar de descifrar lo que sucede en nuestro mundo con este heterogéneo y complejo conjunto llamado población, del cual también todos nosotros formamos parte. Nuestro tema de estudio nos involucra como integrantes, como partes de. Así las cosas, la idea que elegí para compartir hoy con ustedes, en sí es bastante sencilla denunciar, aunque al mismo tiempo tiene una cualidad formidablemente ambiciosa. Si yo tuviera que sintetizar en unas cuantas frases qué les quiero decir, lo diría de la siguiente manera. Los problemas de salud con los que la población humana lidia en cada época de su historia, no surgen de la nada. Y si conseguimos entender de dónde surgen, podremos luchar por modificar las circunstancias en las que se originan. Así de sencillo y así de ambicioso. Ambicioso porque eso nos coloca enfrente de un desafío verdaderamente grande. Estas sencillas pero pretenciosas propuestas están fundadas en ciertas creencias que hemos heredado del pensamiento científico occidental moderno, que nos viene en el del siglo XX y con ello entramos al XXI para tratar de pensar nuevas cosas y que son estas. Digo creencias remitiéndome a Alfred Schutz, que dice que los científicos tenemos creencias también como todo el mundo, nuestras creencias de científicos. La primera es que creemos que podemos entender algunas cosas sobre el mundo en el que vivimos. Es la esencia del pensamiento científico occidental, podemos entenderle al mundo. Y la segunda, que tenemos cierto margen de maniobra para lograr algunas modificaciones que consideramos favorables para la continuación de nuestra vida dentro de este mundo. Más allá de esto, tenemos que contar también con la existencia de algunos, diría yo, límites absolutos. Por ejemplo, cuando se trata del funcionamiento y viabilidad de nuestro cuerpo, no podemos escapar de las leyes que rigen al basamento biológico de nuestra especie. De ahí que una aspiración como la que apareció y tomó impulso en la segunda mitad del siglo pasado, donde de pronto preventivistamente soñábamos con un mundo enteramente libre de enfermedades. No todos, algunos nos dábamos cuenta que no se podía, pero por ahí había quien sí. Pues no resulta plausible. Por muy buena que fuera la prevención, y hubo momentos de la segunda mitad del siglo pasado, donde hubo un auge preventivo por allí muy pretencioso. En verdad, el cuerpo humano siempre está con susceptibilidad a la enfermedad y es parte de las vicisitudes de los organismos vivos, la eventualidad de entrar en cierto tipo de funcionamiento, que en algún momento llega a resultar incompatible con la vida, lo que la medicina llama enfermedades. Así que no hay forma de ser organismo vivo sin estar sometido a esa condición. También tenemos que considerar que nuestras posibilidades de manipulación del mundo son limitadas. Aunque en nuestros días estas posibilidades son sumamente poderosas, no por eso son omnipotentes. Y además, para peor, quizás sin percatarnos de cómo ha sido, se encuentran ya enteramente fuera de nuestro control. Paradójicamente, nuestro control del mundo se nos sale de control a base de tanto pretender controlarlo. Entonces, estamos así, con esos límites, con esa especie de puntos cardinales, lo que creemos que podemos entender, lo que creemos que podemos mover, lo que no podemos pasar por encima de, y lo que ya se nos salió de las manos. En todo caso, dentro de estas cuatro acotaciones, con base en cierto grupo de conocimientos acumulados a lo largo de los siglos, que en nuestra época se encuentran organizados en el campo de saber de disciplinas como la medicina, la epidemiología y los estudios de población, parece que podemos aspirar a descifrar cómo es que las circunstancias presentes en el mundo en el que viven las poblaciones humanas, se traducen en cierta clase de constelaciones de riesgos que dan como resultado el conjunto de enfermedades que configuran su perfil de daños a la salud. Entonces, es un postulado muy médico, muy epidemiológico y creo que también entraría a los estudios de población si no nos aferramos a este concepto de la transición epidemiológica como explicación que no lo es. En todo caso, es una descripción de cambios, de cómo se mueven los perfiles de daños, pero por qué se mueven así, es la pregunta que yo quisiera traer. Sí se mueven, pero por qué así. La epidemiología sostiene que las enfermedades son el resultado de complejas interacciones entre las características innatas genéticamente determinadas de las personas y los múltiples factores de riesgo derivados del entorno ambiental en el que transcurre su vida. Esa especie de amiba es el ambiente, no se me ocurrió cómo dibujarlo de otra manera. El concepto epidemiológico de riesgo está profundamente enraizado en la noción de causalidad que da sentido al quehacer de esta disciplina. A estas alturas del conocimiento, se reconoce ya que no puede hablarse de causas únicas de las enfermedades, sino de constelaciones causales integradas por diversos conjuntos de componentes, lo que está en la fotito de allá, de este señor que es un epidemiólogo moderno y plantea esos dibujitos, que están integradas entonces por distintos conjuntos de componentes, pero a pesar de esta complejización del concepto de causa, la noción sigue siendo muy lineal y reduccionista y para fines operativos se sigue trabajando de manera lineal y reduccionista. La epidemiología social, por su parte, y no tuve otra manera de ilustrarlo que con un mural lleno de cositas, se ocupa del papel que juegan las situaciones sociales en la génesis de la enfermedad. A lo largo de los años, este enfoque ha reunido suficiente evidencia para sostener que la configuración de los perfiles de daños a la salud es extremadamente sensible a las características de las sociedades y la ubicación que en ellas tienen sus integrantes. A mediados de los 90, por ejemplo, se señaló que al analizar la información de las tres décadas previas en distintas partes del mundo, las tasas de mortalidad en los países de industrialización temprana no se relacionaban tanto con el crecimiento económico per cápita, con el PIB per cápita, sino con la escala de desigualdad en los niveles de ingreso dentro de un mismo país. De manera que, a partir de determinados niveles de ingreso promedio de una sociedad, lo que empezaba a correlacionarse con los niveles de daños a la salud no era el crecimiento económico, sino la distribución del ingreso. De esta suerte, los países con las mayores esperanzas de vida no eran los más ricos, sino los que tenían la menor polarización en los niveles de ingreso de sus habitantes y la menor proporción de pobres. Si uno contrasta esto con esta penosa noticia recientemente anunciada, incluso en los periódicos, de que en su último reporte, la OCDE ubicó a nuestro país como el de menores niveles de ingreso entre los 32 que pertenecen a la organización, estamos verdaderamente tristes con la situación. Dice este informe que la cuarta parte de la población mexicana está en condiciones tales que no dispone de lo suficiente para comprar los alimentos mínimos necesarios. Por otro lado, tenemos proporciones de obesidad desmedidas, así que estamos teniendo un problema de nutrición al mismo tiempo de malnutrición, completamente desproporcionado. También dice el informe que nuestro país es el segundo peor en lo que respecta a la desigualdad en la distribución del ingreso y para colmo, el país con el menor gasto social dentro del grupo. Así que, ¿para dónde irá la transición epidemiológica en México con estos datos? Por lo demás, con el reporte de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud en 2008, por fin le llegó su momento a los epidemiólogos sociales que llevaban años hablando de estas cosas y nadie los pelaba. Ahora, hablar de determinantes sociales de la salud, y yo pongo de la salud o de su falta, porque hemos suplantado el concepto de enfermedad por el concepto de salud, pero así se llaman, determinantes sociales de la salud. Entonces, ahora hablar de esto se ha puesto de moda, hasta se ha convertido en algo políticamente correcto de mencionar. Y en este informe, que esa es la carátula la que ven ustedes ahí, la Comisión describe con bastante detalle y en forma abrumadora, lo que yo no puedo evocar con otro término que el catálogo de los horrores, de las situaciones extremas de daños a la salud, a las cuales nuestras sociedades están dando lugar. Pero lo cierto es que este dramático panorama, tan cuidadosa e informadamente descrito por este grupo y sus redes de expertos, existe desde hace mucho tiempo, como lo han mostrado los epidemiólogos sociales, y lejos de mejorar, parece complicarse conforme pasa el tiempo. Cada vez es más difícil de descifrar. Como lo reconocen las perspectivas teóricas más críticas, y de nuevo no tengo otra más que un muralito ahí para tratar de mostrar la complejidad, no basta con admitir que los problemas de salud se encuentran socialmente determinados para detener los efectos de las complejas e intensas fuerzas que subyacen al complejo entramado económico, social y cultural que caracteriza a nuestras sociedades, con sus múltiples y graves implicaciones para la salud. De hecho, no parece nada sencillo revertir los efectos de la modalidad actual de relación de los humanos entre sí y con el planeta. Quizá por eso la preferencia por propuestas interpretativas que no se complican demasiado la vida y simplemente lo dan todo por hecho. Es la transición epidemiológica, dice todo el mundo, los periódicos, los textos, el Instituto de Salud Pública, los investigadores. Es como decir, tengo hipertensión, tomo mis medicamentos, ¿qué queda? Tengo diabetes, ni modo, me tengo que atender. El país tiene transición epidemiológica. Tomamos las cosas como si así fueran. Y no nos complicamos mucho, entonces hay que hacer cosas porque está ahí la transición epidemiológica. Vamos a darlo por hecho. Ahora bien, para trabajar con el tipo de interpretación que estoy proponiendo, haría falta escalar a la perspectiva epidemiológica a niveles nuevos y más complejos sobre el entendimiento de la gestación de los problemas de salud. Algo así como un movimiento que nos condujera desde la epidemiología moderna, asentada en la orientación científica clásica, hacia una que no sé si denominar posmoderna o quizá más orientadamente epidemiología social crítica, pero cuya principal característica sería la apertura hacia nuevas concepciones epistemológicas, históricas, económicas y sociales que nos permitieran ir más allá de la noción lineal de causalidad, hacia el entendimiento de la complejidad de circunstancias que configuran a las constelaciones de riesgo bajo las cuales transcurre la vida de las poblaciones. Y esto está bastante más difícil que modelar la transición epidemiológica para los distintos grupos de la población, porque el desafío sería, vamos a tratar de entender por qué sucede. Por eso me sentía yo muy emocionada de poderles contar estas ideas, porque no estoy demasiado segura de hasta dónde uno alcanza a lograrlo, pero como decía Juan Guillermo, la gente joven está llena de posibilidades, ideas y tiempo para seguir pensando. Así que el pase de esta feta verdaderamente me emocionó muchísimo. Yo no sé si los convenza o no, pero podérselos contar ya es todo un privilegio para mí. La idea sería poder avanzar desde el concepto de tiempo hacia el de historicidad, del concepto de ambiente hacia el de contexto histórico, del concepto de individuos a tipificar, al de sujetos en su contexto, con toda la rica multidimensionalidad que esto involucra. Y me dio gusto escuchar los trabajos que alcancé a escuchar y la discusión de hace un ratito, porque de pronto se perfilan por ahí caminos de este tipo. No sé si muy propositivamente o porque ahí va el pensamiento, pero fue muy alentador oírlo. Más aún, el desafío consiste en movernos del modelo científico, que como heredero del pensamiento cartesiano, para conocer, divide, simplifica y reduce, a otro capaz de pensar lo complejo, de superar las visiones disyuntivas que nos han llevado a oponer lo social, a lo biológico, lo individual a lo colectivo, la prevención a la curación, el sujeto al objeto, lo cuantitativo y lo cualitativo, para estudiar, en cambio, las mutuas implicaciones de todo ello. Un modo de aproximarnos a la realidad que no nos induzca a desentendernos de la verdadera complejidad del mundo del cual formamos parte y del cual forman parte los fenómenos al cuya comprensión tratamos de acercarnos. Con esto llego entonces al subtítulo de mi intervención, de las posiciones ateóricas al compromiso interpretativo. Bueno, voy a guardar esta caricaturita para no distraer, ahorita voy a ella. Las teorías, compromisos teóricos, posturas ateóricas. Los humanos inventamos teorías para tratar de dar cuenta de la realidad, para tratar de entender y con ello nutrir nuestra esperanza de poder construir realidades mejores. La fantasía es una facultad humana que se puede utilizar para evadir lo que no nos gusta, pero también para prefigurar lo que nos gustaría que sucediera y para ensayar en la imaginación los caminos que tendríamos que recorrer para cerrar la brecha entre dónde nos encontramos y a dónde quisiéramos llegar. ¿Podríamos entonces renunciar a las teorías? Hay sin duda quien quisiera hacerlo. Y para contarles cómo alguien puede querer renunciar a las teorías, voy a traer un ejemplo de fuera de casa para no criticar a nadie de dentro. No pensemos que nadie en los estudios de población quisiera renunciar a las teorías. Voy a traer entonces el caso de la psiquiatría de fines del siglo XX y principios del XXI. Espero que no haya ningún psiquiatra que me ataque porque voy a caricaturizar la situación horrible, pero es para ilustrar esta pretensión ateórica. La psiquiatría de fines del siglo XX y principios del XXI, por ahí de los años 80, ya había generado esta clasificación de las enfermedades mentales que en inglés se llama el DSM y en los años 80 andaba en el 3, ahorita ya andamos en el 5. Pero desde la postura del DSM-III, ellos explícitamente dijeron que querían una psiquiatría ateórica, que no estuviera comprometida con ninguna teoría explicativa de por qué sucedían los trastornos mentales. Como si se dieran por vencidos en el intento de llegar a entender el por qué, el cómo, el de dónde se origina su enigmático objeto de estudio, para saltar directamente a atender lo que eufemísticamente se ha dado en llamar ahora la salud mental. Lo que interesa es disponer de algo que funcione y que se pueda vender, desde luego. Y esos son los psicofármacos. Así que resulta que, aquí si viene mi caricaturita, se empezó a avanzar hacia lo que yo llamaría un abuso total y una completa distorsión de aquel viejo y optimista modelo de Lebel y Clark de los años 40 del siglo pasado, en donde todo era prevención. Ese era el modelo de la historia natural de la enfermedad y los niveles de prevención. En los años 40 había esta sensación de que podíamos prevenirlo todo. Y entonces era prevención primaria, secundaria y terciaria. Bueno, no deja de ser interesante este modelo porque tenía su lógica. De la partecita azul, que está ahí la flechita esa, que se llama periodo prepatogénico, nacía lo que ahora llamaríamos verdadera prevención. Es decir, antes de que se produzca la enfermedad, la podemos prevenir. Ya que se produjo la enfermedad, no la podemos prevenir, ya te dio. Pero bueno, entonces toda la parte previa era el periodo prepatogénico. Pero para que funcionemos allí, tendríamos que entender cómo se produce la enfermedad, para poder evitar que sucedieran esas cosas que llevan a que se produzca la enfermedad. Entonces, la prevención primaria es la verdadera prevención, la prevención radical. Vamos a hacer que no dé la enfermedad. Pasado la rayita esa rosa que está allí, entramos a la enfermedad, lo que se llamaría el periodo patogénico. Ya se produjo la enfermedad. Y ahí estos señores optimistas le seguían llamando prevención, a prevención secundaria, que era diagnostiquemos temprano y tratemos para que la enfermedad no avance y no dañe al organismo. Es lo que está ahora entendiéndose por prevención. Todo lo que hoy día se llama prevención, en realidad es eso. En verdad es detección temprana y curación. Prevención, prevención es relativo. Y estos señores tan optimistas todavía hablaban de prevención terciaria. Ya te dio la enfermedad, ya te dañó el organismo, pues ahora hay que rehabilitarte para que puedas continuar. Y a eso le llamaríamos prevención terciaria, rehabilitar secuelas. Bueno, es por eso que yo llamo distorsión a este modelo viejito ya, pero muy interesante, porque ahora todo se ha ubicado en el periodo patogénico, en prevención secundaria, y lo que se nos vende como prevención es eso. Cuando la psiquiatría renuncia a explicarse por qué se produce la enfermedad mental, porque es sumamente complicado, hay las teorías psiquiátricas, las psicoanalíticas, las bioquímicas, todo tipo de explicaciones, y nadie da mucha satisfacción de por qué sucede esta cosa tan complicada que son los trastornos mentales. Justo entra el desarrollo psicofarmacológico que dice, pues mire, quién sabe por qué pasa, pero le damos tal chocho y se le quita, o por lo menos se controla. Y entra esta idea de control de la enfermedad. Entonces, si tengo un esquizofrénico que alucina, le doy un buen psicofármaco y deja de alucinar. No sabemos por qué le dio la esquizofrenia, si su familia era horrible, si su mamá quién sabe qué, si tenía genes, cosas rarísimas, pero si le damos el psicofármaco se compone. Entonces, la psiquiatría dijo, pues usemos psicofármacos, con eso resolvemos. De manera que, si fueran a querer prevenir, tendrían que tener la teoría de cuáles eran los caminos que llevan a la ocurrencia de la enfermedad. Pero como los caminos eran tan difíciles de encontrar, y en cambio la farmacología encontró con qué hacer remitir los síntomas, por qué se produce la enfermedad, ya no importa tanto, con tal que haya con qué controlarla. El ilusorio control otra vez. Pero esto, lamentablemente, se los cuento para el caso de la psiquiatría, porque no estamos entre psiquiatras. Me costaría más trabajo hacer el argumento en el Hospital Fray Bernardino, sin duda alguna. Si ustedes lo piensan, está pasando para todas las enfermedades. Platicábamos un poquito en el receso de la diabetes, pero podemos hablar de la hipertensión, de todo lo que están ustedes estudiando. Una vez más, quién sabe por qué da la diabetes, es el gen diabético de los mexicanos, y entonces lo que vamos a hacer es generar medicamentos para controlar la diabetes y reclutar consumidores de medicamentos. Así que nos venden la enfermedad y el remedio contra la enfermedad. Y ya nadie se preocupe de por qué da esto. Uno dice, bueno, está el gen de la población diabética, pero hace 40, 50 años no teníamos la cantidad de diabéticos que tenemos ahorita, en la misma población con la misma genética. Entonces, algo más, aparte de la dotación genética, está sucediendo. ¿Tendremos derecho a preguntarnos qué será? Y eso para la diabetes, que es la enfermedad escandalosa del momento, pero la podemos pensar para cualquier enfermedad esto. Entonces, podríamos preguntarnos cómo da la enfermedad para ver si podemos hacer algo para que no dé, a sabiendas de que no va a ser omnipotente nuestra prevención, pero sí podría modificar la cantidad de personas que desarrollan la enfermedad. Bueno, entonces estamos con que si nos podemos preguntar o no nos podemos preguntar por qué dan las enfermedades. Como varios pensadores nos han ayudado a entender durante el último siglo, entonces, los humanos no podemos andar sin teorías, por más que queramos desentendernos de la teoría. Ya sean científicas o legas, porque los humanos insistimos en tratar de explicarnos el mundo y encontrar algún sentido a lo que ocurre. Y la investigación científica está intensamente empeñada en esta tarea. Esta renuncia que ilustro con la psiquiatría es relativa, tampoco son tan ateóricos a la mera hora. En todo caso, tienen un cierto tipo de teoría bastante pragmática, pero de todos modos, alguna cuenta de la realidad dan. De modo que los humanos somos unos seres dadores de sentido. Todo el tiempo andamos queriéndole dar sentido a lo que sucede. Y ustedes y yo y nosotros somos especialistas en tratar de dar teorías de por qué suceden las cosas. Entonces, yo preparé ahora una especie de pequeña sinfonía, para no llamarle ensalada, porque ensalada solo no va muy feo, una pequeña sinfonía hecha con una breve colección de 12 postulados que estoy tomando de pensadores como Schutz, Bergeri-Lukman, Schwant, para tratar de mostrarles a qué me refiero con esto de pasar de la propuesta ateórica al compromiso interpretativo. Menciono mis 12 postulados sobre la relación entre investigación e interpretación. En primer lugar, la búsqueda de comprensión es un hecho fundamental de la existencia humana. Sea científico o no, uno siempre está buscando explicaciones para las cosas. Y en otras épocas donde no prevalecía el pensamiento científico, había muy interesantes versiones de por qué sucedían las cosas. Por ahí anda un ejemplo muy simpático de la Edad Media, que los que han estado en el aula conmigo ya se saben, de cómo en la Edad Media se decía que las piedras avanzaban hacia el centro de la Tierra porque querían llegar a su casa. Esa era la lógica que se tenía en esa manera de darle sentido a las cosas. No había aparecido nadie que explicara la gravedad. Pero entonces se decía, así como los animales cuando ya van a llegar a su casa corren, también los objetos cuando van a llegar a su casa van más rápido. Era una manera de darle sentido a un evento de la realidad. Luego la ciencia lo sofisticó bastante. Segundo postulado, interpretar es la forma como los humanos nos relacionamos con el mundo, con el mundo de las cosas y con el mundo de nuestros semejantes. Uno lo interpreta todo. Después está que nuestra percepción del mundo se constituye a través de un complejo proceso que nos lleva a verlo en la forma en la que lo vemos. Vemos sillas, vemos paredes blancas, vemos perros, gatos, pero haber identificado eso de que nacimos a que lo podemos identificar es un complicado proceso. Y es un complicado proceso que está enmarcado por la historia y por el lenguaje, que son a la vez la condición y el límite dentro de los cuales comprendemos. Si yo no tuviera el concepto de persona o de silla, lo que estaría viendo son un montón de manchas de colores, que es probablemente lo que un bebé ve cuando nace y no sabe cómo se llaman las cosas. Así que entramos por todo un proceso que nos enseña qué. Y porque estamos en este momento histórico, yo puedo ver algo y le llamo celular. Hace 60 años, eso si me lo hubieran enseñado no hubiera sabido lo que era. Y si ahora me enseñan algo que aparecerá dentro de 50, tampoco tengo con qué llamarlo. Necesitamos el lenguaje y la historia para hacer toda la interpretación. Como dice Schultz, la significatividad no es inherente a la naturaleza como tal, sino que es el resultado de la actividad selectiva e interpretativa que el hombre realiza. Y eso vale desde las mitocondrias hasta los grupos sociales. De hecho, la palabra mitocondria designa un concepto bastante complicado, que hay que estudiar bastante bioquímica para poder entender. Pero no es que una mitocondria diga yo soy la mitocondria y hago tal y tal, sino que los humanos hemos dicho que eso se llama célula, funciona así, y hemos dado un montón de interpretaciones para tratar de decir cómo es que funciona. Los investigadores, como dice Schultz, interpretamos desde nuestro muy particular y sofisticado sentido común de experto. Todo lo que ustedes han estado aprendiendo hasta acá y siguen aprendiendo, es la sofisticación de su sentido común de experto. Por qué hay que cuidar que no sea multicolineal algo, que haya homosedasticidad en un modelo, todas esas cosas son sofisticaciones del sentido común de experto. Y todo esto se orienta desde alguno de los marcos heredados que tenemos a nuestra disposición. Es todo lo que hemos estado aprendiendo los últimos montones de años de nuestra vida. De manera que toda investigación es un acto de interpretación, un sofisticado acto de interpretación. Interpretar no es solamente una opción metodológica abierta al científico. Interpretar es la condición misma de la investigación humana. Y tendría yo que decirles que lo interpretamos todo, desde lo que es una mesa o una silla, como les decía yo, o el color blanco, hasta qué significa el gesto que estoy mirando en la cara de ustedes. Es sorpresa, aprobación, simpatía, molestia. Yo interpreto las caras que me ponen y ustedes interpretan mis caras también. Bien, ¿qué quiere decir lo que mi informante me responde cuando voy a hablar con él en campo? ¿Por qué los objetos caen al centro de la tierra? ¿Qué quiere decir que las poblaciones se reproduzcan como se reproducen? ¿Que los indígenas hagan lo que está estudiando Noé? ¿Que los diabéticos hagan lo que están estudiando varios de ustedes? ¿Qué quiere decir todo eso? Siempre interpretamos. Las interpretaciones están orientadas por teorías. Y las teorías dependen de los procesos socio-históricos y económicos dentro de los cuales surgen. No hay teorías imparciales. Siempre están influenciadas por determinados intereses. Y todo esto tiene sus consecuencias sobre lo que se logra ver y lo que no. Sobre lo que se puede aceptar y lo que no. Y también sobre las acciones a las que todo esto conduce y el efecto que tienen sobre el mundo. Uno no está acostumbrado a pensar esas cosas. Está acostumbrado a entender bien su marco interpretativo, aplicarlo bien y que le digan a uno palomita. Y en una discusión uno pueda sostener lo que está diciendo. Pero todo esto que hay detrás no estamos tan acostumbrados a pensarlo. Y quizá nos angustiaría y nos inquietaría un poco si lo tuviéramos en mente. Esa es mi misión. Los quiero dejar inquietados y angustiados con este papel que ustedes tienen como científicos. Entonces, hasta aquí mi pequeña sinfonía fenomenológica. Pero a lo que me lleva es hablarles de que tenemos que asumir algunas cosas. Tenemos que asumir que lo que consideramos verdadero varía en cada contexto. Y que también vivimos en sociedades complejas y fragmentadas que tienen diferentes intereses, que pueden ser conflictivos. Y no podemos negar que el conocimiento tiene un significado político. Por eso es que se le plantean estas críticas que están allí al pensamiento científico moderno. Se lo critica cada vez más por su entendimiento reduccionista y descontextualizado de la complejidad del mundo. Y realmente lo criticamos porque ya nos enseñó tanto. No es para desecharlo. Es que nos ha llevado a este plano de exigencia, de complejidad, de desafío, de deseo, de comprensión, donde ya no nos deja muy satisfecho el conocer en pedacitos. Quisiéramos pensar en cómo se articulan los pedacitos en la complejidad. Y también se le ha criticado por esta suerte de ingenuidad dada por su ausencia de conciencia sobre cómo y desde dónde la ciencia otorga el significado. La ciencia otorga significados. No es que se acerca directo a el mundo. Traje unas cosas que dice Edgar Morán de manera bastante provocativa, pero a mí me parece también muy divertida. Este hombre ya ven que es así, está acostumbrado a decir cosas con las que provoca a todo el mundo y le caen ajitomatazos. Pero dice muy simpático él que cuando habla por la voz de la ciencia, el investigador se coloca en una suerte de autocentrismo absoluto por el cual, desapareciendo de puntillas, se identifica con la objetividad soberana. Se imagina uno al científico bailando ballet para salirse del centro de la emisión de la interpretación y decir es la ciencia. Hablo por la voz de la ciencia. De este modo, el investigador, que sin duda es un intérprete, queda oculto tras la supuesta autoridad de la ciencia. El sujeto que desaparece de su discurso, dice Morán, se instala de hecho en la torre de control. Fingiendo dejar sitio al sol copernicano, reconstituye un sistema ptolomeico cuyo centro es su propio espíritu. La ciencia habla desde la ciencia y el investigador es su vocero. Pero el investigador es un humano que lo hace porque quiere, porque puede, porque toma ese lugar. Valdría la pena asumirlo así. De hecho, entonces, frente a la perspectiva científica moderna, diversas perspectivas críticas se plantean interrogantes como estas. ¿Cuál es la verdad que postula la racionalidad contemporánea? ¿Cuál es el papel de las relaciones de poder en la generación de conocimiento? ¿Cómo influye la actividad humana en la construcción del mundo? ¿Cómo se usa el potencial transformador del conocimiento? ¿Cuál es el lugar de lo político en la actividad científica? Bueno, son cosas que valdría la pena preguntarse. Todas esas cosas suceden. Y que uno adopte cierto marco interpretativo, o bien diga, yo soy ateórico, nada más estoy describiendo lo que sucede. De todas maneras, es una manera de posicionarse frente a estas preguntas, aunque sea dándoles la espalda. Reflexionar sobre todas estas cosas conduce al investigador a percatarse de su responsabilidad ética y política como intérprete. Porque finalmente el investigador tiene una posición de autoridad, y desde su posición de autoridad interpreta, habla y escribe sobre los otros. La interpretación, como una de las expresiones de la conciencia humana, tiene trascendentes implicaciones, tanto para los participantes en el estudio, y en participantes en el estudio, cuento al investigador, que por supuesto también se ve profundamente afectado por su investigación, y por supuesto la gente con la que está trabajando, pero también para el conjunto de la sociedad, para el mundo cultural intersubjetivo. Si uno se ascribe a, esta es una transición epidemiológica, así le sucede a los países, se desarrollan y son subdesarrollados, es una toma de posición. Si uno dice, quizá haya países que no se van a desarrollar nunca, porque en la organización planetaria les toca estar en un lugar subordinado, de manera que tal vez nunca transiten hacia donde se esperaría que transitaran, es una toma de posición distinta. Y eso puede tener consecuencias sobre lo que uno se permite esperar, o no se permite esperar. Hay que apechugar con que las cosas son como están, o podemos tratar de pensar que podrían ser de otra manera. Y para que fueran de otra manera, habría que descifrar cómo es que están donde están, y cómo podrían estar en otro lugar. En el receso comentábamos sobre qué pasaría si las autoridades de salud estuvieran aquí escuchando estas cosas, y no sólo estas, sino las de la mesa anterior que coordinaba Juan Guillermo con ustedes, donde ustedes están encontrando un montón de cosas que ayudarían a entender por qué sucede lo que sucede. Pero si lo único que se hace es administrar la transición epidemiológica, las cosas son muy diferentes. De manera que, yo creo que bien podríamos preguntarnos como investigadores, y yo quiero invitarlos a hacerlo, ¿a quién representamos en nuestra investigación? ¿Quién se beneficia de nuestra representación? ¿Lo hacemos sólo porque es nuestra chamba, y nos tenemos que ganar la vida, y sólo podemos decir lo que se nos permita decir, o podemos pensar más? ¿Sentimos la libertad de permitirnos imaginar otro orden de cosas? ¿Creemos tener el derecho a desear un mundo distinto y a trabajar en su construcción? Bueno, dicho todo lo cual, vuelvo a mi tema sobre cómo entender los cambios en el perfil de daños a la salud de las poblaciones. La propuesta interpretativa sobre el curso del perfil de daños a la salud a la que yo estoy tratando de apuntar, postula que si bien la enfermedad es una de las condiciones de existencia de nuestra especie, como nos enseña el saber milenario de la medicina, y nos enseña que no puede escapar a los límites de su basamento biológico el ser humano, y que el rumbo que siguen los perfiles de daños a la salud de las poblaciones no surge de la nada, como propone la epidemiología, ni tampoco es el resultado del simple desarrollo natural e ineludible de los acontecimientos, sino que depende de los cursos seguidos por cada sociedad, que como lo sugieren algunas corrientes históricas contemporáneas, y me refiero, por ejemplo, a la escuela de Brodel, suelen ser mucho más complejos que lo que las visiones lineales son capaces de figurar. Eso querría decir que tenemos que estudiar los cursos históricos de nuestras sociedades y tomar el conocimiento disciplinario de la medicina, de la epidemiología, de la epidemiología crítica, para tratar de pensar para dónde vamos y por qué vamos para allá, y cómo podríamos hacer para ir para otro lado. Nos tendríamos que dar la libertad de desear otros caminos y no simplemente someternos que ese es el curso de los acontecimientos. Voy a tomar por un momento el caso mexicano con un poquito de vergüenza, porque les voy a enseñar un cuadro sumamente elemental comparado con lo que ustedes estuvieron presentando hace un momento, pero lo voy a hacer solamente para mostrar algo más o menos impresionante. Es sólo uno de los muchos ángulos que caracterizan al curso que siguió el perfil de daños a la salud en el país de principios del siglo pasado a nuestros días. Es un cuadrito bastante difícil de construir porque en la primera columna, en verdad, hay una historia de un siglo del conocimiento médico y epidemiológico. Estoy poniendo los nombres que tienen hoy día las enfermedades, pero hacer eso costó un buen, como por aquí hay gente que ha visto ya cómo cuesta trabajo traducir la evolución del pensamiento médico porque cambian los nombres de las enfermedades, el lugar donde se clasifican, cambian un montón de cosas, pero lo que podemos ver allí es lo que algunos llaman la transición epidemiológica. Claro que cambió, claro que hubo modificaciones muy importantes, pero desde una perspectiva como la que les estoy proponiendo, esta importante transformación se podría entender no como así sucede en las sociedades cuando se desarrollan, sino como el resultado de la exposición de los integrantes de los distintos grupos de la población a lo largo del tiempo a las constelaciones de riesgo originadas en la brusca transformación de una sociedad agrícola tradicional pobre, en una sociedad informal urbana también pobre, nada que ver con el desarrollo, nunca llegamos a ser una sociedad industrial desarrollada fuerte, pasamos de agrícolas pobres a informales urbanos pobres. Un proceso de transformación que dejó a porciones muy grandes de la población expuestas a lo peor de los dos mundos, ante cuyos riesgos se encontraron casi inermes, porque a la par que la población del país se convertía de predominantemente rural en mayoritariamente informal urbana, con todas las implicaciones económicas, sociales, culturales, demográficas, epidemiológicas que esto ha significado. Las políticas públicas de salud se concentraron en las intervenciones preventivas de bajo costo y alto rendimiento, dirigidas a disminuir la mortalidad por algunas de las más frecuentes enfermedades transmisibles, con los efectos nada despreciables que en el cuadro se pueden ver. Vean como ya no tenemos paludismo, ya no tenemos tosferina ni viruela, viruela ni siquiera como causa de enfermedad, ninguna de las tres como causa de muerte. Claro que no estuvo del todo mal atender eso, pero lamentablemente también, conforme avanzó el siglo, vino la renuncia paulatina a la búsqueda de políticas preventivas más radicales, por eso les enseñaba la caricaturita de Levely Clark, en la parte prepatogénica, cuando todavía no ocurren las enfermedades. Se renunció a buscar eso frente a las nuevas constelaciones de riesgo que se estaban gestando y que hubieran involucrado la participación no sólo de las políticas sociales, sino también de las económicas. ¿Por qué no se puede dar agua en lugar de refresco en las escuelas? ¿Por qué se tienen que vender alimentos diabetógenos en todos los mercados y en todas partes? ¿Por qué no se puede parar que haya la industria minera canadiense matando mineros en México? ¿Por qué esas son políticas económicas y luego políticas sociales que repercuten sobre la problemática de salud? Entonces, habría que haber intervenido conduciendo la sociedad hacia un lado diferente para que no tuviéramos lo que se ve en la parte final del cuadro. El interés por el cuidado, eso por lo que se refiere a la vida de la población, pero además por lo que se refiere a la atención de sus problemas de salud, el interés por el cuidado y crecimiento de la importante red de seguridad social que se había empezado a forjar hacia mediados del siglo fue también desapareciendo. Y para finales del siglo XX, lo único que quedaba para oponer a estas cada vez más complejas constelaciones de riesgo era prevención precaria con culpabilización de las víctimas. Vean estos anuncios que están en los paradas de camión del gordo con su torta. Gordo comiendo torta se va a poner obeso, diabético, no haga eso, es su culpa. ¿Qué quiere que haga el sector salud si usted no se cuida? Eso para las grandes mayorías empobrecidas y atención médica de alto costo para quien pueda pagar por ella. Y a comienzos del siglo XXI, la dirección que parece desear imprimirse al futuro del Sistema Nacional de Salud es hacia lo que algunos de nosotros hemos denominado un racionamiento a la baja de los servicios tanto curativos como preventivos, con una pretendida universalización de los servicios bajo un modelo más del tipo del seguro popular que del de la atención integral que representó el modelo de la seguridad social hoy en vías de extinción. Hoy en día, prevención quiere decir case diabéticos, case hipertensos y haga que cambien sus estilos de vida. Afuera no va a cambiar nada. No sé muy bien, uno le puede decir que no fume para que no le dé cáncer de pulmón, pero como hemos comentado en clase, no te pueden decir no respire los carcinógenos del aire. Va un poquito más allá de la posibilidad del individuo algunas medidas supuestamente preventivas. Visto así, es difícil esperar una mejoría en el curso del perfil de daños a la salud de la población mexicana. Sin una transformación del cuadro global de los patrones de producción y consumo con la consecuente modificación efectiva de las constelaciones de riesgo así originadas, no se ve de dónde podrían venir mejores tiempos para la salud de la población. Peor aún, el agravamiento del perfil de las enfermedades crónicas que está dando motivo para muchas de sus tesis, nos hace preocuparnos muchísimo de que no va a haber manera de atender este tipo de padecimientos desde el sector salud exclusivamente. Y luego esta loca idea bastante ingenua que duró muy poquito tiempo de que habíamos triunfado sobre las enfermedades infectocontagiosas, se está viniendo abajo cada vez más. Habíamos pensado que con las vacunas y los antibióticos, los microbios no eran más una preocupación, pero ahora nos aparece el ébola, nos aparece la combinación de tuberculosis con sida, nos aparece la resistencia a los antibióticos y nos muestra que todo lo que creemos que tenemos bajo control está muy lejos de estar bajo control. ¿Qué seguirá en mi cuadrito? Pasamos de que ya no nos morimos tanto de neumonioinfluenza, de infecciosas intestinales, las prevenibles por vacunación ya no están entre las causas de muerte, aparecen los accidentes, tenemos problemas perinatales, tenemos las que están en la parte de abajo del cuadro, mucho más complicadas de tratar y de prevenir y carísimas, como platicábamos, cuesta un montón de dinero atender esas enfermedades una vez que ya se produjeron. ¿Qué estaremos viendo para mediados, para finales del siglo en el que estamos? Aparecerán allá bajito nuevas enfermedades infecciosas, grandes epidemias, el susto que nos dieron con el H1N1 hace poquito, donde nos estuvieron metidos en nuestras casas, ahora volvió a aparecer pero ya no nos metieron en nuestras casas y nos dijeron que no pasaba nada, pero igual se murieron por ahí algunos. ¿Qué irá a venir? Podríamos ver un perfil mucho más complicado que Omran en el año 70 para nada se imaginó, él era relativamente inocente también en su manera de ver de su horizonte histórico de visibilidad. Es nuestro compromiso como habitantes de esta época histórica pensar con las herramientas interpretativas que ahora tenemos la realidad que tenemos en frente, los fenómenos que tenemos en frente. Si suponemos que no hay problema porque es la transición epidemiológica, no vamos a entender absolutamente nada de lo que nos viene, nos va a agarrar verdaderamente fuera de la ubicación. Entonces, tendríamos que estar preguntándonos por qué se está produciendo todo esto. Ya no me regreso a la flechita del recorrido transdisciplinario que les proponía, pero también por ahí platicábamos en el receso que los estudios de población son inherentemente transdisciplinarios, porque uno no puede entender por qué pasan las cosas sin la visión de la sociología, de la antropología, de la epidemiología hasta de la medicina, que fue mi peculiar caso, yo venía desde allá lejos. Entonces, a mí me queda bastante claro, porque eso estudié al principio de mi vida profesional, cómo los factores de riesgo que tenemos en el mundo en el que vivimos producen estas enfermedades y cómo es la historia natural de estas enfermedades. No es porque tenga que ser así, podría ser de una manera diferente como fue en otros momentos históricos. Entonces, resulta que las cosas andan por este lugar. si además de que las constelaciones de riesgos van por donde van y nadie mete las manos para que eso cambie, tenemos un sistema de salud orientado por políticas públicas irresponsables que no enfrentan las consecuencias de las circunstancias actuales tan preocupantes en donde se están gestando estas constelaciones de riesgo, si no podemos tener un sistema de salud que encuentre el adecuado equilibrio entre la verdadera prevención, la de mi caricatura de hace ratito y los servicios curativos y nos da gato por liebre, nos dice que habla de salud cuando habla de enfermedad, nos dice que habla de prevención cuando está hablando de curación y reclutando consumidores de fármacos. Si no tenemos un sector salud más sincero, más responsable, más genuino en su preocupación, entonces no vamos a tener con qué enfrentar este perfil de daños y el destino de la salud de la población no se ve nada halagüeño. El recorrido que podría llevar a un mejor destino, sin embargo, tendría que pasar por un proceso social conjunto guiado por gobiernos capaces de operar su instrumentación. No es algo como lo que a veces se oye en el radio de a las 12 del día usted concéntrese en lo que nuestro país necesita. No, solito uno concentrándose en lo que el país necesita no vamos a llegar muy lejos. Esto es un proceso complicado, social y conducido en una sociedad tan compleja como la nuestra por un gobierno responsable que nos permita encontrar por dónde y nuestro trabajo como investigadores es poder proveer un montón de conocimiento interpretado para poder dar esta orientación. Podríamos decir entonces que el complejo entramado económico, político y social que da lugar al problema que estamos analizando es el resultado de las elecciones si es que podemos llamar elecciones que como civilización hemos hecho y nos encierra solo dentro de los límites de esas elecciones. De manera que los pensadores críticos e independientes no tendrían que contentarse con encontrar medidas que atenúen los efectos de este modo de vida sobre la salud de la población. Podrían optar también por trabajar en la construcción de un mundo mejor. Y así me los estoy imaginando a ustedes quizá haciendo las dos cosas porque hay que atender lo que está pasando sin duda pero también podemos pensar en cómo podemos llevar al mundo para otro lado. Yo creo que ese es mi pase de esta feta con ustedes. Eso sentí yo que nos fue enseñado por los más radicales de nuestros maestros. Algunos de nosotros lo tomamos apasionadamente y aquí andamos de utopistas por el mundo. Quizá algunos de ustedes puedan hacer algo también de ese tipo aunque igual uno se gana la vida investigando. sé que la pretensión de tratar de construir interpretaciones menos simples y reduccionistas de las transformaciones en el perfil de daños a la salud y sus relaciones con el mundo en el que se originan puede suscitar gran escepticismo y hasta mucha animadversión en ciertos sectores que me consta que no les gusta nada la idea. Y yo sé que parecería resultar más práctico como les platicaba con la psiquiatría ascribirse a propuestas que se ocupen de la situación tal como viene. A uno le puede ir mejor en la vida se inquieta menos se preocupa menos y consigue empleo más fácil si se dedica a buscar paliativos yendo con el mainstream de por dónde se manejan las cosas y a veces hay que hacerlo por eso que tenemos que vivir. Pero la invitación que yo quiero traerles es a tratar de entender cómo se originan los fenómenos y los procesos que nos preocupan. Cuando yo digo pasar de la epidemiología moderna a la postmoderna me da un poco de pendiente decir postmoderno porque eso quiere decir millones de cosas entre otras ceder a la incertidumbre y decir no sabemos ya no podemos ir. Pero también en el pensamiento postmoderno hay compromiso hay posiciones comprometidas que heredan esta pretensión de la visión científica moderna de le podemos entender al mundo nada más que es mucho más complejo de lo que creíamos y tenemos nuestras limitaciones para manejarlo pero podemos seguir militando a favor de un mundo mejor y todo eso va en el gran costal de lo postmoderno darse por vencido o no darse por vencido por eso es difícil utilizar el calificativo yo me pondría del lado de los que queremos heredar el pensamiento científico para llevarlo a otro nivel de complejidad y seguir batallando por construir nuestro mundo es por eso una invitación asumir el lugar que nos corresponde a los humanos como la parte autoconsciente del universo para preguntarnos cuál es dentro de nuestras inciertas circunstancias nuestro lugar como sujetos de la trama de nuestro propio destino ya no con esta visión controladora ingenua que se tenía antes ya con esto de quién sabe para dónde vamos en el océano de la existencia pero podemos sacar nuestra velita y tratar de aprovechar el viento para ir en una dirección u otra me parece que esta invitación abre también la esperanza de que si nos atrevemos a imaginar otros mundos posibles quizá podamos contribuir a conducir hacia ellos a nuestra diatrogénica sociedad actual y también porque resulta muy angustioso ver ese cuadro que yo ponía y más cuando lo detallamos por región por población por todo eso que ustedes están haciendo en sus tesis y vemos que vamos verdaderamente a lugares horrorosos así que hasta es un antídoto contra la angustia poder investigar pensando a favor de conducir en una dirección diferente podríamos entonces tal vez idear vías que nos permitieran transitar no sólo hacia una más equilibrada distribución de la riqueza socialmente producida sino también hacia una corrección de los irracionales patrones de producción y consumo característicos del modo de civilización occidental de nuestros días me gustó me gustó este muralito que andaba perdido de Rivera porque es bastante paradójico ¿no? Gloria es a Victoria y están todos los personajes horrendos que nos tienen sometidos vaya Victoria la que tuvimos podríamos imaginar otros caminos otras modalidades de organización de nuestras sociedades en donde no prevaleciera la tendencia a asignar a todo un valor monetario como se hace hoy día con la salud o con la destrucción del entorno ambiental y se reconociera en cambio que hay riesgos económicamente inconmensurables porque no existe suficiente dinero para compensar las pérdidas no hay manera de traducir en dinero una vida humana o la destrucción del planeta ¿cuál multa me van a poner por haber destruido el planeta? ¿qué van a hacer con ese dinero? ¿cuánto puedo dar yo por la salud mía o de alguien por la vida de alguien querido? pues todo lo que tengo los que un poco ridículamente se llaman gastos catastróficos ¿no? que comentábamos que el gasto catastrófico para un campesino mexicano no es tal porque vive en la catástrofe perpetua no tiene nada que perder más que su vida o de pronto un informal urbano también que vive en una zona irregular con una vivienda invadida ¿cuál casa va a perder para tratar su cáncer? vive en la catástrofe constante ¿no? eso no se puede medir en dinero podríamos perseverar en la búsqueda de una sociedad con valores diferentes en la que hubiera una preocupación solidaria por el cuidado de todos e incluso del planeta en el que todos habitamos yo creo que en los perfiles de daños a la salud de nuestras poblaciones tan íntimamente vinculados con las condiciones del mundo que nos damos para vivir es donde se van a manifestar las respuestas que podamos encontrar estas preguntas en el mejor de los casos encontramos caminos en el peor no tengo nada de razón y estamos tirados a lo que nos irá a suceder pero bueno yo los invito a pensar que si podemos encontrar caminos que nuestra tarea como investigadores va para allá y que queramos que no no podemos tener posiciones a teóricas así que más nos vale asumir nuestro compromiso interpretativo que no quiere decir tengo la verdad en la mano quiere decir con estas teorías creo que las cosas pueden tener tal lógica e ir por tal lado y en ese sentido me comprometo como investigador sabiendo que va a tener influencia todo lo que yo haga en el mundo en el que vivo y pues muchas gracias hasta aquí mi participación muchas gracias a usted profesora por su sus esperanzadoras posiciones y por invitarnos a reflexionar sobre nuestras epistemologías y entonces abrimos el debate a las preguntas nuestro compañero Alejandro nos va a ayudar con el micrófono o comentarios si Juan Guillermo Carolina pues muchísimas gracias por las reflexiones y esas ganas de dejar con dudas y con inquietudes a mí se hace muy interesante lo que tú mencionabas de sus 12 referentes en esa ensalada o galería como la como la describías y se me hace que una de las cosas que se puede alimentar mucho en el trabajo académico y docente así con estudiantes es recordarnos colectivamente que cuando uno interpreta uno tiene una mirada entonces al final de cuentas yo suelo decirles que hay que tener cierta práctica de ver desde donde miro para darme cuenta que no es neutra mi mirada sino que tiene cierto tipo de connotación pero se me hace otro elemento que a veces se discute muy poco es que muchos colegas investigadores muchos estudiantes que están haciendo investigación que se agobian demasiado con decir que le voy a decir a la política pública para que cambien las cosas a partir de que yo encuentre ciertos resultados en mi investigación pero lo que me preocupa mucho es que de repente pensamos porque así nos alimentan los que nos financian proyectos que los que deben ser los depositarios de nuestros resultados son los que les llamamos tomadores de decisiones y esos tomadores de decisiones a veces los simplificamos como los administradores de programas y yo tengo la impresión que los tomadores de decisiones también son los ciudadanos y en la querida UNAM lo que uno acostumbra hacer es prometer que uno va a socializar el conocimiento o sea no bastaría para nada darle la información a los tomadores de decisiones si esos son los ya socialmente empoderados habría que socializar el conocimiento con la población que nos permitió generar el conocimiento y no subestimar esa población como para idear estrategias de que hacer como para construir esos otros escenarios de los que tú mencionabas porque tú viniendo de la medicina conoces perfectamente la categoría de negligencia médica pero lo que yo no sé es si de repente deberíamos hablar de la negligencia académica en todos los ámbitos de la hiatrogenia académica no sé si se valga y de las omisiones académicas por generar un conocimiento que se quede en las bibliotecas y que a veces no se le devuelve a la población a la que a la que supuestamente o sobre la que supuestamente estamos interesados sí voy a escuchar lo que quieran decir y después hago comentarios porque es muy importante lo que dijo Juan Guillermo bueno la verdad me parece muy valiosa esa intervención esa ponencia sí la verdad que queda uno como tocado en un sentido de bueno mi papel debe ser enfocado hacia un trabajo mucho más social de hecho me recuerda un texto que leí por allá de Manuel Valenstein a favor de la ciencia y en contra del cientificismo en donde pues también planteaba la necesidad del científico hacer una ciencia más enfocada al sujeto que a los grandes capitales que moviliza digamos esta sociedad en ese sentido yo le permitiría o le preguntaría o le diría que nos ampliara digamos un poco más el marco de cómo hacer para en un momento dado quien te financie digamos un proyecto de investigación no sea quien en la lógica reciba el resultado de nuestro trabajo sino que nosotros podamos mediante otros caminos mostrar ciertos elementos que nos permitan digamos hacer ese trabajo social con responsabilidad Carolina realmente me regresaste a los años 70 pero de una manera muy linda porque en los años 70 hubo una reflexión latinoamericana donde varios de las premisas que partes fueron de esa época y ahora veo cómo has avanzado y cómo propones que las nuevas generaciones retomen ciertos elementos de aquella reflexión que parece que después se olvidó un poco en los 90 y en el principio de este siglo por los modelos estadísticos me gustó muchísimo tu presentación y creo que esta parte de tu sinfonía puede ser muy enriquecedora si los estudiantes toman en cuenta esta parte no solamente vamos a explicar los datos sino que tenemos que tener una perspectiva más amplia de cómo interpretar la realidad entonces te felicito Carolina y muchas gracias por tu presentación primero muchas gracias por aceptar nuestra invitación quería hacerlo el agradecimiento público porque para los que hemos tomado clase con usted nos ha quedado una imagen bastante crítica y bastante motivadora pensar que que la investigación académica no sólo se debe quedar en los libros sino que tiene que salir al público no sólo tomadores de decisiones como dice Juan Guillermo sino también a la población con la que solemos trabajar y en ese sentido yo quería preguntarte cuál es tu tu posición acerca de la mayoría de la investigación demográfica y sociodemográfica que hacemos que se basa en bases de datos donde nuestra comprensión de la realidad me parece que termina siendo un poco parcial porque pues no podemos ver todo lo que uno quisiera ver y entonces esta combinación me parece que entre ser más abarcativa pero menos comprensiva o nos vamos a una población pequeña y hacemos trabajo cual y comprendemos un poco más pero descomprendemos de realidades amplias cómo manejar en ese sentido nuestro compromiso interpretativo de cierta realidad y lo otro es bueno tú nos hablas desde la perspectiva médica pero me fue muy motivador al pensar entonces bueno ¿por qué se da una enfermedad o por qué se da yo lo entiendo un evento demográfico el que sea y dices bueno nos hemos enfocado más en lo que yo entendí como en caracterizar en comprender las relaciones de las variables que intervienen en tal evento pero poco nos hemos preocupado por comprender el por qué de cierta cosa yo estudio migración y entonces si los estudios de migración la mayoría son sobre caractericemos a la migración de retorno caractericemos al flujo en mi caso transfronterizo caractericemos entendamos la relación de las variables pero no hemos hecho mucho trabajo en ir y saber el por qué se da esa migración porque eso implica ir a la población preguntarles conocer e interpretar entonces esta propuesta digamos de retomar la pregunta del por qué sucede tal cosa por qué se da tal evento me parece muy motivadora para la investigación que hacemos gracias bueno muchísimas gracias por la presentación me pareció muy interesante al mismo tiempo me hizo sentir raro porque bueno de alguna manera en el desarrollo de nuestros trabajos ya sea para las materias o para presentar en este tipo de foros creo que nos encontramos constantemente con problemas muy importantes como por ejemplo atisbar a digamos este origen social de una serie importante pues de riesgos etcétera por ejemplo cuando pensamos en mi caso en mi tema de investigación en la obesidad pensamos en que hay que incluso hay que deconstruir la idea en la cual se piensa la obesidad y tenemos que plantear la forma en la cual se está construyendo socialmente del problema y por lo tanto también la forma en la que académicamente se podría atender eso me parece muy claro y encaja perfectamente con la expresión que nos presentó ahora el asunto es llegados a este punto nos podemos digamos tomar en cuenta que respecto al tema específico de la obesidad ha habido un debate bien amplio en donde hay pues incluso académicos que proponen que la única forma de llegar a una transformación real digamos de la prevención de la obesidad y el sobrepeso sería la modificación misma del modelo económico la política económica que rige al país entonces bueno eso suena pues fuerte pero no suena descabellado pues suena como una oportunidad que pues que debemos de ir construyendo porque en realidad pues sí hay una relación muy muy lo acabo de mencionar entre las formas de producción de las formas de consumo y las formas en las cuales pues estamos exponiéndonos constantemente a riesgos para la salud el problema bueno la pregunta más bien ante toda esta situación sería ahora sí como en este en este intento pues de de hacer un adecuado pase de esta feta cuál sería en su experiencia estos mecanismos que permiten no digamos no sé si tener en la perspectiva cambios muy importantes muy necesarios pero que al mismo tiempo históricamente se presentan bastante difíciles pero no por ello pues menos necesarios cómo cómo su experiencia se pudieron construir esos esos caminos por lo menos para poder no digamos renunciar a esta búsqueda y pues encontrarnos en este auditorio y pues tratar de pues de seguir compartiendo esta perspectiva que no claudicó muchas gracias Carolina yo también te quiero felicitar muy magnífica de veras tu tu conferencia yo quiero aprovechar que tú eres especialista en todos estos campos relacionados no bueno vienes de la medicina manejas epidemiología eres doctora en estudios de población y cómo ves tú la interrelación aquí es decir tú crees que nuestro campo se ha visto muy influenciado por lo que está pasando en epidemiología en medicina es decir que nosotros también nos estamos moviendo como campo disciplinario hacia la ausencia de teoría a la falta de compromiso es decir cómo nos ves tú a los estudiosos de población bueno yo vengo de la UNAM y antes de hacer una pregunta quiero agradecerles a todos los del Colegio de México por esta inmensa cantidad de experiencia y de conocimiento que nos han transmitido en verdad lo valoro desde el fondo de mi corazón después de esta presentación tan impactante realmente yo tengo un hermano médico egresado de la UAM Xochimilco que es el epidemiólogo de Jalisco y que siempre me platica las problemáticas a las que se enfrenta con sus jefes porque no entienden la forma de realmente atacar el problema de una manera social y a mí me gustaría saber desde su perspectiva usted que sugiere o o como cree que se podría sensibilizar a las autoridades del sector salud para que aprovecharan todo todo este conocimiento todas estas investigaciones que han estado pues todos los alumnos de aquí del Colmex haciendo para que realmente aprovecharan todo ese aprendizaje y toda esa información para tomar decisiones en favor de que los indicadores que nos presentaban en la sesión anterior donde se ve que va encrechendo la cantidad de problemas de salud ¿cómo hacer para que tomen toda esta información y en vez de que vayan para arriba vayan para abajo? Creo que sería muy importante tratar de de hacer algo para que se aproveche todo esto que están haciendo en favor de la población y muchas gracias por todo lo que nos compartió de verdad mil gracias Bueno yo quiero expresar mi emoción de que esté aquí Carolina generosamente abriendo compartiendo como siempre abriendo diálogo regalando y realmente me parece muy lindo que sea la presentadora en este coloquio pues en este tenor de lo que se señalaba de de cómo las responsabilidades colectivas se han ido traduciendo en culpabilizaciones individuales pensar un poquito en el contexto de la investigación misma en el mundo estamos somos un país dependiente y en el mundo está cambiando muchísimo tanto el campo de la educación superior como el de la investigación y nos está pisando los talones y vamos hacia el investigador autogestionario individual que a ver cómo se las arregla cómo influye eso en limitar estas posibilidades hacia adelante bueno yo al igual que la doctora Ivonne estoy muy emocionada por tener a Carolina aquí en el colegio porque definitivamente para mí como hace rato lo mencioné es mi lectora de tesis pero más que lectora es este parte de mi comité como tal igual que este mis otros mis otros directores y bueno me complace mucho decir robertamente que para mí es un honor tenerla aquí y que es esta feta que usted está diciendo que está tratando de dar pues algunos vamos en ese camino tratando de de tenerla sinceramente sí igual me emociona mucho le agradezco mucho todo lo que ha compartido sus conocimientos y que pues no queda más que agradecerle infinitamente bueno antes que nada muchas gracias me gustó mucho mucho la conferencia de hecho dos temas que tocó o sea que que lanzó así que sobre la minería y por ejemplo sobre lo del aire del periférico bueno de la polución son dos temas que yo había querido estudiar para la tesis sin embargo por ejemplo a la hora de que me metí a intentar hacer datos porque es lo que muchas veces nos piden pues no no hay mucho de que estudiar y por eso pues uno tiene que buscarle alternativas sin embargo creo que no sé a lo mejor que si usted conoce algunas alternativas en otros países o algo así que hayan estudiado eso o sea en qué momento o cómo consiguieron esos datos algo así porque pues eso tendríamos que trabajarlo aquí en México para poder empezar a hacer trabajos de ese estilo pero muchas gracias ahora sí yo agarro el micrófono bueno miren les quiero agradecer muchísimo toda la reacción de verdad que es un verdadero privilegio poder estar acá se siente raro estar acá porque entonces como si uno pudiera contestar todas esas cosas que por supuesto yo también podría estar allá preguntando un poquito lo mismo somos realmente un grupo pensando cosas pero ya que me toca el micrófono pues aprovecho encantada para comentarles algunas cositas bueno Beatriz me dio mucho gusto y lo que dices porque esa era la idea ustedes nos enseñaron a nosotros en aquellos tiempos y nosotros nos lo tomamos tan en serio que tantos años después aquí andamos todavía diciendo estas cosas estamos aquí estas dos testigas Ivonne y yo de aquella época y todo lo que nos enseñaron aquí está Susana que era nuestra coordinadora y nos abrió mil caminos Brígida y que igual tú y bueno más gente que no está entonces el rico poder era de las cosas importantes de este lugar nuestro entre esta gente nueva tan llena de ideas y ustedes que tanto nos abrieron caminos entonces te agradezco mucho tu comentario bueno estaba yo pensando ligaba lo que tú decías con lo que dice Ivonne me preguntaba yo y sobreviviremos a saber si les estamos pasando la estafeta no sabemos para qué o vendrá una época catacúmbica donde uno tenga que andar ahí en las cavernas pasándose había maestros que nos decían que el lugar del investigador era no es muy muy raro tiempo este donde de repente ya no está uno muy seguro que va a pasar pero incluso ahí la posibilidad de una colectividad como la que creo que se está empezando a formar platicábamos que qué bueno que se inventaron este primer coloquio y que se llama primer coloquio lo que quiere decir que habrá segundo tercero porque a lo mejor una de las posibilidades de sobrevivir va a tener que ver con esta especie de red de gente que está pensando esto que ha heredado esto y que bueno puede pasárselos a otras generaciones en la medida en que uno se rasca con sus propias uñas solito está mucho más perdido tú busca tu financiamiento y compíteselo al dejunto porque uno se lo va a llevar y el otro no y el otro se verá extinguido entonces cuando uno entra a esa lógica de despiadada que funciona cada vez más sale mucho peor todo que cuando uno dice no, no soy yo somos este grupo somos el coloquio de estudiantes de doctorados en población del Colegio de México que es toda una toda una tradición pero sí sentí rarísimas las dos intervenciones la de los años 70 donde estábamos aprendiendo heroicamente hacer esas cosas y la sensación de ahora que Ivonne transmite y por cuánto tiempo más cuánto tiempo más sobreviviremos sin volvernos yo no sé qué barridos de la faz de la tierra bueno yo creo que hay manera de defenderse o por lo menos eso quiero pensar y todo lo que yo he dicho hoy tiene que ver con esa posibilidad de defendernos como grupo pensante pero también como población yo cuando pienso población pienso pues es que somos nosotros y no quién todos estos somos la población entonces cuando pensamos en la población estamos pensando en nuestros congéneres en fin es un tiempo incierto no sé dentro de 20 años el 20º coloquio de estudiantes a ver qué está pasando con esto y acá estarán sentaditos varios de ustedes diciendo cosas en fin el por qué que yo propongo es un por qué escalado en términos de la manera de preguntar ya no es un por qué de respuestas lineales y simplistas sino es un por qué más de cómo se configuran los fenómenos y de repente entramos en un territorio nos enseñaron a darnos cuenta que explicar era lo más importante que podíamos hacer y todas las herramientas que tenemos son para explicar y de pronto acá estamos viendo como que quizá describir comprensivamente sea más rico todavía que explicar porque todo está tan interrelacionado entre sí que de pronto si uno describe la complejidad del escenario un poquito como el mural de este señor uno puede ver ahí muchas cosas yo estaba pensando cómo qué escoger para decirles estamos acercándonos mucho y va por lo que decía Juan Guillermo de cómo comunicar acercándonos mucho a la modalidad artística de comunicación en la cual no estamos muy versados porque nos hemos ocupado de formarnos de otra manera pero de pronto si hubiera yo podido escribir una novela para contar lo que quiero contar seguramente pego mucho más o una poesía no sé no se me da pero o una pintura o quería yo pensar en una sinfonía en lugar de una ensalada entonces como yéndose uno a las metáforas artísticas para poder hacer esta cosa menos robotito de flechita para acá flechita para allá modelito logístico no porque no sean muy útiles y valiosos los modelitos porque nos ayudan a hacer un montón de cosas a mí me sigue emocionando mucho la estadística multivariada y luego les digo que es porque hasta uno se tranquiliza porque cuando el modelo checa sientes que la realidad ya la entendiste no es el modelito y hizo clic está padre es un buen momento de tranquilidad la realidad es muchísimo más compleja que eso pero cómo la podemos representar cuesta un montón de trabajo entonces el tipo de preguntas van por ahí no renunciemos como humanos a tratar de entender cómo se configura la realidad de la que formamos parte y además en la que participamos para configurar sin darnos cuenta que es lo más horrible de todo en estas complicadísimas sociedades que formamos ya uno no sabe lo que uno hace cómo participa y lo que uno hace no como individuo suelto sino como miembro de la población entonces el tema es ese como bueno además no soy yo pues son también todos los pensadores que igual que nuestros maestros nos enseñan un montón de cosas cómo seguimos estudiando para el siglo XXI nuevas epistemologías esa es la invitación a todos ustedes que parece que el doctorado es el final de la película pero como hemos comentado mucho en el pasillo es el principio de la película entonces en esta película de su vida como investigadores que va empezando plantearse ese desafío de qué nuevas epistemologías podemos usar que ya están ahí porque ya los pensadores desde fines del siglo XIX nos las están armando en el siglo XX lo desarrollaron más y nos toca conocerlas entonces por ahí va el tema de cómo rehacemos replanteamos las preguntas cómo funciona la sociedad y por qué funciona así y la sociedad finalmente somos la colectividad de los humanos y en fin son un montón de preguntas que nos vamos a poder plantear de una manera como más amplia más global menos fragmentada menos parcelizada esa sería la idea pero luego viene el tema de una vez que planteamos las preguntas cómo lo que podríamos ver sería la cuestión metodológica un poco varias de las preguntas de ustedes está la idea de ahora que decías de lo de Wallerstein de hecho yo tomé prestado por ahí el título de esa comisión Gulbenkian de abrir las ciencias sociales y le llamé a una cosita que trate de escribir con ideas de las que traigo acá que le llamé a abrir la epidemiología podemos pensar con esa línea que hablan ese grupo en cómo abrir las preguntas sobre la problemática de salud a saber pero por ahí iría la idea yo creo que trae uno a hibridar su conocimiento disciplinario con el de otra disciplina y esa escuela es una escuela muy interesante para pensar estas nuevas epistemologías entonces me recordaste esta idea de abrir el pensamiento epidemiológico pero eso es porque la metodología si así le tendríamos que llamar que tenemos que usar tendría que estar a la altura de estas nuevas preguntas y estas nuevas búsquedas de respuesta y lo conecto mucho también con la inquietud de Jessica y cómo le hacemos para lo chiquito para lo grande para lo macro para lo micro no sé se me ocurría a mí nada más lo mismo que platicamos en clase una vez que uno aprende todo eso en lugar de volverse sectario de su método por qué no ser flexible abierto capaz de combinar capaz de utilizar las tijeras para cortar y el bisturí para hacer la incisión o sea cada procedimiento para lo que sirve con mucha más flexibilidad sin perder coherencia porque yo no creo que ahora sí que esta oposición cuanticali lo sea como tal yo creo que el compromiso interpretativo está en el demógrafo más cuantico que está preguntándose por qué pasa en todo lo que aprendimos de la escuela latinoamericana o en un cualitativólogo que está metido haciendo etnografías es una postura del investigador la que hace que tome y que asume este compromiso y se vale pues de lo que tiene de lo que encuentra uno si quiere ver qué pasa en una globalidad lo tiene que ir a estudiar con una visión que te lo permita y si luego quieres asomarte en el detalle de cómo le sucede a cada quien tienes que ir con otra que te lo permita yo hasta donde voy y lo que yo me permito a mí es un poquito esta flexibilidad metodológica con mucho más preocupación por la coherencia epistemológica podríamos decir yo creo que la clave es esa para la coherencia la clave es coherencia epistemológica y luego dentro de esa posibilidad porque si no yo con la epidemiología que es totalmente positivista no podría estarme planteando la crítica social y sin embargo dándome cuenta de sus limitaciones me deja ordenar bastante los hechos para poderme dar idea de muchas cosas lo mismo la medicina bueno la medicina como tiene una historia tan larga ha pasado por todos lados desde Hipócrates hasta nuestros días quizá ahorita no es uno de sus mejores momentos en verdad pero me permite como marco interpretativo entender lógicas de cómo funciona el cuerpo humano bastante útil entonces no lo voy a tirar a la basura aunque mi preocupación pueda ser cómo le hago para buscar mejores destinos para la humanidad si lo puedo plantear de esa manera así que yo creo que ahora sí que arriesgándose y haciendo las cosas como uno mejor las puede hacer muy agarrado del cable epistemológico probablemente yo creo que tampoco estoy muy segura yo les digo lo que yo creo que puede hacer sí lo que trato de hacer pero ahora sí que netas del planeta no traigo ni una ninguna o sea son ensayos intentos apuestas ahora me ha dado mucho por pensarlo como apuesta apuesto por esto igual gano igual pierdo con ciertas probabilidades de éxito y uno prueba sus apuestas y ve si le funcionan y si no le funcionan las corrige a veces ya me lo imagino más como la cacería por donde sale el conejo que ando cazando que es mi problema de investigación yo corro y si me lleva por el agua pues con una lancha y si me lleva por el desierto pues a ver en qué me muevo corro tras mi pregunta con lo que tengo que usar para poderla contestar así que bueno es lo único que se me ocurriría comentar sobre el tema de lo que se podría llamar la pregunta o la inquietud metodológica luego viene este tema tan complicado que fue con el que habría muy bien Juan Guillermo que es del de cómo le cumplimos nos cumplimos le cumplimos a nuestros congéneres todo el tema de la comunicación que de nuevo andamos por ahí buscándole es un desafío complicado porque estamos hablando de cómo trabajar desde la complejidad que metodológicamente es algo súper especializado y complicado desde la transdisciplina a mí me ha llevado toda mi vida a armar el abanico disciplinario que yo sentí necesario para trabajar estas cosas ahorita ya acabé porque la vida ya no me da para más entonces aunque me gustaría aprender más cosas ya este ahora sí que hay que contar con el fin de la vida de repente pero el asunto es que a la vez que estamos complejizando el abordaje estamos diciendo y cómo lo comunicamos de manera accesible a alguien que no tiene toda la formación disciplinaria que tiene cada uno de ustedes cómo le hacemos saber a nuestros congéneres lo que descubrimos y bueno no sólo también salía la pregunta que hacía aquí la compañera de la UNAM cómo hablamos con el epidemiólogo de Jalisco con quien es el responsable de algo la verdad es que nuestra interlocución es con todo el mundo y en cada lugar tenemos que hablar de algún modo que nos podamos hacer oír tenemos que hablar con la gente nuestros congéneres tenemos que hablar con los participantes en la investigación no sé si podemos contar en el periódico cosas para que la gente que lee el periódico se entere o sea la interlocución es a todos los niveles y tiene entonces que encontrar maneras de ser significativa para todos ellos por acá andamos y en esto la complicidad con Nibón sigue vigente desde los años del caldo para acá buscando qué posibilidades de talleres de narrativa podemos tener para ver si como sin ser novelistas podemos contar de un modo más accesible y más que le signifique algo a la gente que lo escuche para poder hacer saber los resultados de la investigación a quien le interesan pero luego se vuelve un lío esto de la interpretación porque en todo caso lo que ofrecemos a quien sea a los decisores a los congéneres a quien podamos hablarle es una interpretación que a lo mejor no es la misma que de la gente de la que estamos hablando cómo negociamos lo que estamos diciendo yo voy a hablar de alguien y le voy a decir al epidemiólogo de la Secretaría de Salud que le diga a la gente que no coma tortas por ejemplo pero quién sabe si el comedor de tortas esté muy de acuerdo que por ahí va a lo mejor él preferiría otra cosa otro camino o tal vez me van a decir que tengo que obligarlos a que tomen sus hipoglucemiantes y eso es lo que el médico tiene que hacer y probablemente el médico diga es que no tienen ni refrigerador para guardar su insulina este personaje o sea es una complejidad enorme con la que estamos lidiando me refiero mucho a lo de salud porque es con lo que estoy más familiarizada pero lo podemos pensar para cualquiera de sus temas entonces respuestas más bien no tengo en verdad todos andamos en la búsqueda de eso cómo podemos entender de mejor manera más fiel el complejo mundo al que vivimos y al mismo tiempo hacerlo comprensible para todos los personajes que forman parte de ese mundo cada uno a su nivel y no para decirles para dónde esa idea de yo los voy a emancipar y el investigador sabe ya también pasó es como para compartir un poquito lo mismo que estamos haciendo ahorita compartir inquietudes y pensar juntos como para dónde jalamos y hay muchas ideas de para dónde jalar y a lo mejor van a haber contingentes que jalen para diferentes lados yo creo que por acá y yo que por acá y yo que por acá bueno pues pruébele todo el mundo y luego comparamos notas para ver por dónde se encontró algo esa no proposición de respuestas únicas de caminos únicos de lo que hay que hacer como yo soy el sector salud les digo que es tal está probadísimo que el sector salud no tiene la menor idea de para dónde en verdad y casi nadie yo no diría que yo sí sé para dónde más bien diría busquemos juntos pensemos para dónde y luego probamos y luego corregimos y comparamos pero el desafío primero es cómo le tratamos de entender y luego cómo tratamos de comunicar lo que entendimos a todos los implicados y luego cómo escuchamos lo que los demás entendieron y nos quieren contar de lo que ellos vieron se vuelve de verdad como esférico en el sentido de que tenemos mil ángulos infinitos ángulos no los vamos a agotar pero bueno multiplicamos lo más que podemos así que el tema del desafío comunicativo es enorme de hecho por eso les decía que yo no encontraba manera de ponerles poemas y les puse pinturitas donde estaba y este señor además yo no lo conocía mucho no crean que soy nada fan de Diego Rivera pero buscando pinturitas que mostraran qué caos es esto es interesante porque mete diferentes momentos históricos diferentes actores sociales diferentes cosas en un modo bien irónico me empezó a caer bien el pintor porque por lo menos estaba diciendo más de lo que yo les podía cómo les represento un modelo multivariado en una pintura o en una poesía o en una novela ojalá pudiera pero bueno ese es el intento de poder comunicar está muy implicado lo que estamos pensando es que el sujeto es el que estaba ausente el pensamiento científico clásico ahora lo estamos trayendo como el que habla como el que interpreta desde dónde interpreta desde dónde es su mirada pero también cuáles son sus intereses y ahí tenemos en este caso al sector salud a mí me ha tocado tener interlocuciones a veces más abiertas y otras más cerradas con el sector salud de todos tipos desde que me vayan a consultar para que yo les diga cómo y no les puedo decir cómo nomás les puedo decir qué complicado está y que como ellos le están haciendo no va hasta que me digan no hables desaparece del mundo todo lo que esta persona diga no se publica no se lee no se cita de todo bueno hay intereses políticos por supuesto en cada uno de los sectores implicados en todo me acerca tu pregunta de bueno y los datos porque también los intereses políticos tienen todo que ver con qué se hace visible y qué no entonces seguramente países donde interesa por alguna razón que algo se vea habrá datos y países donde no se quiere que se vea no hay datos enfermedades del trabajo parecería que no existen en México porque están simplemente no registradas accidentes del trabajo hay que preguntarle a un pobre trabajador que se accidentó todo lo que le cuesta que se lo registren para que le paguen su indemnización eso no se visibiliza pero nos podemos pelear en niveles más sencillos por ejemplo si yo disgrego los tumores malignos uno por uno desaparece de las primeras causas de muerte el tema tumores malignos ya sueltas una por una entonces uno se da cuenta cuando de repente dices y dónde fueron los tumores malignos que durante los últimos 10 años aparecían y ahora no aparecen ah pues es que un funcionario decidió que es más preciso separarlos hasta esas cosas tan sencillas de cómo agrupas o desagregas los datos te visibilizan fenómenos o los desaparecen del escenario el intérprete tiene que estar muy buzo con todas esas cosas que le pregunto en la encuesta quién y cómo todo va como cargadito de intención entonces ahora la novedad con el pensamiento complejo es que si metes lo político el investigador también tiene sus intereses se dé cuenta y para quién trabaja el investigador por supuesto que tiene sus intereses entonces todo eso está jugando y también no para volverlos a ustedes una especie de kamikazes que no tengan cabida en ningún lugar del mundo solo para saber que ahí está y después pues uno encuentra chamba donde la encuentran pero eso no te convierte en alguien que se tiene que traicionar a sí mismo y no te convierte en alguien que no puede pensar con libertad toda mi invitación es al pensamiento libre donde quiera que vayas a caer para chambiar por aquí voy a dar entonces a la complicada pregunta que me hacía Brígida que es como platicar más en el café en confianza pero bueno digamos que estamos en confianza en este grupo porque te voy a contar mi muy personal perspectiva que es muy personal y me siento como hablando mal de los psiquiatras que no están aquí por fortuna porque no sé si estuvieran que me dirían pero un poco para orgullo de la demografía latinoamericana y del del colegio de México y del centro de estudios demográficos etcétera etcétera y de este doctorado yo estoy encantada de oír lo que se ha estado haciendo aquí y claro que estoy muy emocionada que a mí con estas ideas locas que yo manifiesto se me dio el micrófono es realmente muy especial para mí de verdad por eso porque lo voy a comparar con una experiencia que tuve en un evento de la PIAI hace algunos años que caí por casualidad porque no acostumbré mucho a ir pero el contraste para mí fue muy impactante precisamente porque no estoy acostumbrada a estar allí todo el tiempo entonces alguien me había platicado cómo funcionaba y me habían dicho cosas de en fin sus comentarios y yo no les había dado el sentido hasta que me tocó estar viendo esta hipersofisticación de modelos de avances en todas las cosas analíticas estadísticas maravilloso impresionante los alumnos súper preparados todos los recursos del mundo pero cuando tú decías bueno y eso en términos de la pregunta qué quiere decir o qué implica la cara es esto que uno interpreta los gestos la cara cuando uno preguntaba eso era como y eso a quién le importa o sea aquí está cómo qué pasa con los migrantes qué pasa con la dieta de los latinos qué pasa con miles de cosas importantísimas llenas de significado que cuando tú preguntabas algo que no era la técnica o los supuestos del modelo o si había ajustado o no era y eso a quién le importa ¿no? bueno lo digo en contraste porque me parece que acá sí importa importa totalmente todo lo que sale ¿no? y en todo caso uno tendría un poquito de miedo de que no se fuera para ese otro lado donde ya no importa para qué mides y por qué mides y por qué utilizas los modelos que utilizas lo instrumental se vuelve central y el meollo de la pregunta desaparece ¿no? yo creo que ese sería el riesgo del que habría que cuidarse mucho y bueno yo creo que por tradición finalmente aquí estamos todos nosotros preocupados por estas cosas por tradición quizá tenemos antídoto ¿no? en nuestro ser para no jalarnos por allá pero esa sería en todo caso mi vacuna si pudiera poner alguna a los estudios de población latinoamericanos no digo demografía porque a veces demografía va más a la parte más como técnica cuando uno piensa estudios de población yo me lo imagino en esta cosa que fue la que aprendimos mucho más amplia mucho más transdisciplinaria trans porque no sólo es coleccionar disciplinas es tejer una con la otra y eso cuesta bastante más trabajo ¿no? es este preguntarse en el fondo esta tendencia demográfica ¿a qué obedece? ¿por qué está allí? ¿qué la produce? ¿qué tipo de vida social hay debajo? así me imagino yo el estudio de población no sólo para dónde van los fenómenos demográficos y cuáles son sus tendencias sino en qué están enraizados que los impulsa que los mueve ¿no? entonces me da a veces un poco de ñañara que se pudiera ir porque tenemos bueno finalmente nuestra ubicación geopolítica siempre nos hace estar muy cerquita de los norteamericanos ¿no? la pinturita de este señor ahí está mero en el centro de la película pero tenemos también el antídoto de nuestra tradición que yo creo que nos rescata y en mi pase de esta feta me gusta mucho la pregunta de Brigida porque se los puedo contar a ustedes que y ya Beatriz les ha dicho que desde allá nos habían enseñado ellos todo esto ustedes son hijos de esta tradición de manera que traerían en su ser el antídoto contra que nunca vayan a decir ¿y eso a quién le importa? ¿no? lo que estoy midiendo ¿y qué? lo que es interesante es el modelo ¿no? bueno así la siento siento que bien pero en peligro eso sería en síntesis y bueno pues no sé yo creo que podemos no sé si quieran comentar a alguien algo más o ya nos damos chance fue intenso para mí también bueno pues gracias